Bueno, la verdad que muy entusiasmados, felices. Llegó el día de inaugurar Taraborili Agro, representando la marca New Holland. Bueno, como vos decías, sí, es un duro nuevo para nosotros. Venimos de la industria del auto, también vendemos camiones, pero bueno, entusiasmados, sabemos, tenemos mucha vocación de asesión al cliente y seguramente haremos un excelente papel. Acá estamos en un local de alguna manera transitorio, porque vamos a hacer el nuevo concesionario en un predio impecable sobre la autovía 8, que es el concepto de New Holland Smart Dealer. Es el dealer inteligente y realmente es algo increíble lo que va a hacer eso, toda la tecnología que va a tener para el servicio post-venta. Así que bueno, es nuestra gran apuesta en la zona y con la marca. Contento, la verdad que muy contento. Ha sido una bienvenida acogedora tanto de la marca como de la ciudad. Nos han dado una bienvenida muy buena, una muy buena recepción tanto de los clientes como de la comunidad. Así que contentos, vinimos a aportar, a sumar, a estar cerca del cliente, a cubrir todas las necesidades, a acompañarlos en este proceso. Y nada, estamos para sumar, contentos, arrancando. Estamos inaugurando, por así decirlo, el local transitorio, porque vamos a estar construyendo el Smart Dealer sobre la autopista 8. Así que entusiasmados. Estamos acá en Arrecifes, Provincia de Buenos Aires, Zona Núcleo. Y bueno, muy contentos de estar acompañando a todo el equipo de Taraborelli y Agro en esta inauguración. Venimos gran parte del equipo de New Holland y de CNH de otras áreas, porque es un momento para compartir, es un momento para acercarnos al cliente, conocer todo el equipo del concesionario. Sabemos que es un paso intermedio que está dando Taraborelli y Agro en esta zona, porque en el futuro inmediato sabemos que va a estar construyendo una Smart Dealer, una concesionaria del futuro, muy cerca de acá. Y bueno, la verdad que es un gusto para nosotros. La escuela se está expandiendo en Argentina, estamos tratando de tener más área de cobertura a nivel nacional. Y bueno, qué mejor que estar en esta región de la Provincia de Buenos Aires acompañando una nueva concesionaria. Hoy para nosotros todo lo que tiene que ver con atender rápido a las máquinas, hacer servicios preventivos, tener los repuestos cerca del campo, tener los servicios cerca del campo y poder acompañar a los productores, a los contratistas. No solo en la parte técnica y mecánica de las máquinas, sino también lo que tiene que ver con el agro. Bueno, estar muy cerca de ellos es muy importante. Y creo que Fabián y todo su equipo viene con toda esa experiencia de estar cerca del cliente de la postventa, de atender rápido, atender bien y dar soluciones. Así que creo que va a ser una buena mezcla de la experiencia que ellos traían con la experiencia que tienen fuera del agro. La verdad que muy contentos, muy conformes, primero con la relación precio-producto de los equipos, de los tractores específicamente que son los usuarios y nuestros clientes están muy conformes con la marca, digamos. Como anécdota, cuando terminan las campañas nosotros recibimos un feedback de nuestros clientes y les preguntamos cómo anduvieron los tractores, cómo anduvieron los equipos y honestamente nos dicen, tráenos dos más, tres más, no hay críticas, digamos. Y lo bueno es que nosotros buscamos no solamente la compra del equipo, sino que buscamos la cercanía de los funcionarios, de toda la red, de todos los fondos de fábrica y de postventa, digamos. La idea es tratar de generar un vínculo y una relación comercial con todo el grupo, con toda la familia de NH, digamos.